América es estudiante universitaria y ayuda en el restaurante de su familia. Se salvó porque unos donantes de órganos le dieron el regalo de vida. Pero para mí, el regalo más hermoso es que puedo compartir el amor de mi familia, aunque sea un día más. Inscríbase como donante en donaciondeórganos.gov y avise a su familia. Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Administración de Servicios y Recursos de Salud. Gracias por ver el video.